Música Robé una flor al árbol de la esperanza Creyendo hallar el fruto de tu querer Creyendo hallar el fruto de tu querer Busque tu amor con ansias desesperadas Sin encontrar la senda que va hacia ti Sin encontrar la senda que va hacia ti Cremas a esta pasión, ansias perdidas Creces vencidas y un corazón sin fe Sin esperanzas, me voy y no volveré Ay, lai, 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 lai ¡Gracias! 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 Sin esperanzas perdidas, creces vencidas, y un corazón sin fe, sin esperanzas, me voy y no volveré. ¡Ay, lairay, laa, lairarala, 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 lairaralala, miaire siranzas, me voy y no volveré.